En el sector del batallón del municipio de Ocaña, personal de la seccional de tránsito y transporte de Norte de Santander realizaron la captura en flagrancia de un ciudadano de 44 años de edad y natural de ábrego, quien incumplió las obligaciones propias del beneficio de detención domiciliaria por el delito de cohecho y uso de documentos falsos. Por otra parte, en el barrio La Primavera del municipio de Ocaña, efectivos de la seccional de tránsito y transporte realizaron la captura de personas de 42 años y natural de Barranquilla, solicitado por el juzgado de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga por el delito de hurto agravado. Ambos capturados fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales que los solicitaban.